Después de lo ocurrido con Benjamín Vicuña y el sospechoso Mi Gusta que le dio a una fotografía de su expareja en Instagram, se reveló que otro conocido rostro de la farándula cayó en la misma práctica. Se trata de Michelle Carballo, quien recientemente fue sorprendida dándole corazones a las fotografías de su expolólogo José Luis Vivo. Así lo notaron en, intrusos de la red, donde comentaron las acciones de la modelo en la red social quien, al parecer, aún no olvida al argentino. Te puede interesar, sin embargo, estos quisieron ir más allá y le consultaron al mismo aludido sobre los Mi Gusta que le ha estado dando Michelle Carballo en sus fotos. No me había dado cuenta porque yo no la sigo a ella en Instagram y ella tampoco a mí, dijo. Igual con el tiempo se arreglaron las cosas y hemos conversado. Todo bien. El tiempo cura todo, sostuvo. Recordemos que la pareja terminó su relación el año 2012, luego que saliera a la luz la infidelidad cometida por Carballo mientras Hotche se encontraba en el encierro del reality Mundos Opuestos. Te recomendamos. ¡Gracias!